El capítulo iniciaría con Eren en prisión, este mirándose al espejo convenciéndose a sí mismo que si no pelea no va a ganar, repitiendo una y otra vez su palabra icónica, Tatakai. En su rostro se ve una enorme determinación y enojo, el camino que está siguiendo traerá muchos sacrificios, pero que será el correcto para que esta guerra termine. Hanji se da cuenta del extraño comportamiento de Eren de mirándose y hablándose a sí mismo al espejo, diciéndole bueno lo que ya sabemos de por qué había actuado solo en Liberio y puso en peligro a la isla. Eren contesta que obtuvo al titán martillo de guerra por eso y uno de sus tantos poderes es manipular el endurecimiento desde la tierra y crear todo tipo de armas, si él quisiera saldría de esa prisión fácilmente, es inútil que lo tengan encerrado. Y es verdad, pero aunque sepa que puede salir de ahí, este respeta la decisión de la legión por tenerlo prisionero. Y como vimos a lo largo de todo el episodio hasta el final, este permaneció ahí por su propia decisión. Tres años antes del ataque de Eren en Liberio, Paradis salió a la facción anti-marleyanos a la Orden de Seke, donde conocimos a Yelena y Onyankopon. Gracias a ellos lograron capturar a varios marleyanos enviados a la isla y a lo largo del tiempo se demostró que sin prejuicios de ambas partes podían llegar a entenderse y formar una gran alianza amistosa. La modernización de Paradis había llegado. Dos años antes del ataque de Eren en Liberio, el nuevo puerto de la isla había sido terminada. Por un lado veíamos a los anti-marleyanos y por el otro a la legión. Yelena y su grupo no veían a Eren desde aquella vez en que su forma de titán levantó su barco en la emboscada, donde se conocieron. Es interesante como Levi quiere mantener alejado a Eren de todos ellos. Y es que sí, le doy toda la razón. A pesar de que son supuestos aliados, no puedes confiar en ellos todavía. No sabe si sus verdaderas intenciones es tener el poder del titán fundador de Eren, la cual es la clave para terminar esta guerra. Así que el único contacto que pueden tener con él es solamente mirarlo a la distancia. Gracias a que el nuevo puerto ha sido terminado, recibirían el primer invitado extranjero, Hizuru, el único país aliado con la isla Paradis. Ahí, el gobierno de la isla tendría una importante reunión con la embajadora del país de Hizuru, Kiyomi Asumabito. Ahora todo tiene sentido, de por qué ella en Liberio sabía exactamente lo que iba a suceder. Por eso se fue antes de que la tragedia comenzara, incluso despidiéndose, literalmente, de Willy Taibar en vida. Kiyomi en la reunión mostraría un blason, un símbolo representada con lo que parecen ser tres katanas, formando una A. No es la A de los Ackermans, sino la A de los Asumabito. Pues resulta que Mikasa siempre tuvo esa misma marca en su muñeca, manteniéndolo en secreto por años, ya que su mamá venía de esa etnia específicamente. Dicha marca solo la conocía Eren y nadie más. Como era de esperarse, Mikasa viene de una etnia extranjera, fuera de las murallas y la isla. Resulta que hace 100 años, los ancestros de los Asumabito forjaron una gran alianza amistosa con el antiguo Imperio Eldiano. Tras la guerra de los titanes, fueron uno de los grandes bandos perdedores, huyendo con el rey Fritz a la isla Paradis. De ahí viene Mikasa, siendo descendiente de esta familia. Se que llega, había tenido una reunión secreta con Kiyomi y Asumabito para que cooperaran con la isla Paradis y su plan. Logró convencerla con el equipo de maniobras tridimensional, que anteriormente le pertenecía a Mike Zacharius. Bueno, no exactamente la convencieron con el equipo de maniobras, sino por el mineral que se requiere para que ese equipo funcione. Una especie de combustible llamado piedra crioexplosiva, un recurso subterráneo que solamente se encuentra en Paradis. En pocas palabras, Kiyomi y Asumabito aceptó aliarse a Paradis por su enorme interés en los recursos de esta isla. Donde vio oportunidad de hacer una gran fortuna para su nación, por un mineral raro y exclusivo. El encuentro con Mikasa en realidad nunca fue de su interés. Fue solo una excusa para acercarse a Paradis de una manera no tan fea. Así que con Seke consiguiendo la alianza entre Paradis y Gizuru, revelarían las condiciones del plan secreto de Seke. Que consistía en lo siguiente. Pues para proteger a la isla mediante el retumbar, se necesitan de tres cosas. La primera es experimentar con el retumbar, hacer pública una parte de su poder para mostrar su letalidad al mundo entero, como una amenaza de lo que se pueda hacer. Segundo, la intervención de Gizuru. El objetivo de Kiyomi y Asumabito y su país es brindar la tecnología militar necesaria a la isla Paradis, para que sea igual que el resto del mundo. Y por último, tener el poder del titán fundador y alguien con sangre real. Esto fue lo único que se había hablado en el capítulo anterior, pero lo más importante viene a continuación. Pues resulta que Seke quiere heredar su poder del titán bestia a alguien con sangre real. Esa misma persona de sangre real se encargará de producir tantos hijos como se pueda. Y esto se debe a que actualmente las familias reales peligran. Pues de los Fritz solamente queda Seke y de los Reis solamente está historia y ya. Si la sangre de ellos dos, el poder del titán fundador, no podría usarse jamás. Así que como a Seke le queda únicamente un año de vida, no puede hacer mucho. Por lo tanto, todo esto recae en historia. Sin embargo, Eren no estaría de acuerdo con esto. No quiere que historia sea convertida en titán. No quiere que viva solamente los 13 años malditos de Ymir. Eren se negó al plan de Seke. Y también para mi sorpresa, se negó al retumbar. Así que tratarían de buscar alguna otra solución en los siguientes meses. En lo que esperaban la respuesta sobre si había otra posible solución, los protas estaban construyendo unas vías del tren. Ahí los altos mandos de la legión, el capitán Levi y la comandante Hanji llegaron con malas noticias. Yisuru quiere monopolizar y apoderarse de todos los recursos de Paradis. Solamente para ellos. No ayudarán a Paradis a negociar con otros países. Pues según ellos, supuestamente el mundo preserva su equilibrio actual por ver a Paradis como la raíz de todo mal. La semilla de la catástrofe. Así que la única opción que hay es depender del retumbar. Sí o sí. No pueden llegar a negociar con otro país que no sea Hizuru. Las personas le temen a lo desconocido. Por eso no pueden llegar a un acuerdo porque no los conocen. Aquí es donde Hanji daría los primeros indicios de la posible próxima operación de la legión. La cual es visitar al enemigo. Infiltrarse en Marley. Estoy seguro que aquí fue donde Eren se le ocurrió la idea. De infiltrarse como un soldado herido. Y bueno, ya sabemos lo que ocurrió. Aquí los mejores amigos tendrían un momento muy íntimo de amistad. Pues era hora de decidir el próximo heredero de los poderes titán de Eren. ¿Quién será el sucesor? La primera en tomar la palabra por supuesto tenía que ser Mikasa. Quien quería heredar los poderes titán de Eren. Pero aún no se sabe exactamente qué son los Zackermann. Siguen siendo todo un misterio en las murallas. Y alguien involucrado con el país de Hizuru no puede convertirse en un titán. Así que Mikasa no era opción. Jan sería quien heredará el poder titán de Eren. Supuestamente él piensa que es la mejor opción de todos. Por ser más inteligente. Y tener una mejor capacidad de liderazgo. Pero Jan aspira a convertirse en comandante de la legión en un futuro. Así que no pueden dejar que alguien tan importante como él muera en tan solo 13 años. Así que Connie sería la siguiente opción para heredar el titán de Eren. Pero Connie es tonto. Y un tonto no puede tener un papel tan importante. Así que Sasha heredará los poderes de Eren por descarte. Pero Sasha es más tonta que Connie. Así que ¿Quién de todos ellos va a heredar al titán de Eren? Eren ya había tomado una decisión. Y no le daría una responsabilidad así a ninguno de sus amigos. Porque ellos son lo más importante para él. Y quiere que vivan mucho tiempo. Aquí el entorno se volvería un poco incómodo. Pero muy bonito. Ya que todos se sonrojarían. Una escena que nos demostraría la cercanía de la amistad que tenían todos ellos. Pero hoy en día cambió su forma de ser completamente. Habiendo una ruptura importante y un distanciamiento bastante grande entre ellos. Creo que el distanciarse de sus amigos podría ser parte del plan de Eren. No porque los odie. Sino porque quiere protegerlos. Pero ahí viene una contradicción. Que de hecho se toca en este mismo episodio. Con la reunión de Jan, Connie, Armin y Mikasa. Ya en la actualidad al final del episodio. Pues si tanto deseaba Eren el bien para todos ellos. ¿Por qué los obligó a salvarlo en Liberio? De hecho fue por esa razón que Sasha murió. Puede ser por lo que dice Mikasa en esta reunión. Y es que él confía en ellos. Y eso es verdad. Pues Eren no habría logrado nada si la legión no hubiera ido a ayudarlo. Hay muchas dudas todavía sobre el plan final de Eren actualmente. Por lo que sacar una conclusión definitiva es bastante complicado todavía. Alguien que no está muy contento con Eren es sobre todo Connie. Recordando que él se puso a reír con las últimas palabras que dijo Sasha. Y si, fue un momento bastante extraño. De por qué reaccionó de esa forma. Pero ya explicamos a detalle sobre eso en el video del final de Sasha. Aunque no hay nada confirmado sobre por qué Eren reaccionó así. Puede deberse a que se trate de una risa patológica. Que el cuerpo saca naturalmente para liberar tensión en momentos emocionales muy duros. Eso o simplemente que Eren es un psicópata. Pero no es una opción muy confiable. Armin como siempre tratará de encontrar la mejor solución posible para los problemas en los que se encuentran. Y aquí no será la excepción. Primero averiguarán qué es lo que quiere Eren realmente. Si resulta que su plan es el del retumbar de Zeke. Será el peor de todos los casos. Ya que con las inyecciones titán que la legión tiene actualmente. Podría haber una opción para esto. Pues con ella podrían convertir a alguien de confianza en titán. Y hacer que red el titán fundador de Eren. En la actualidad, Historia tomó una decisión bastante importante. Recordemos que una de sus opciones era convertirse en titán bestia. Y reproducirse todo lo que pueda para dejar descendientes con sangre real. Así que Historia la vemos actualmente embarazada. Ya que de esta manera no convertirán a Historia Reyes en heredera del titán bestia. Sino que le dejarán esa tarea importante a uno de sus hijos. Por eso ahora la vemos en una granja solitaria y muy tranquila. Ahí vemos a una inexpresiva Historia embarazada. ¿Pero de quién? De un chico que nació donde ella. Un niño que le lanzaba piedras para llamar su atención. Tiempo después ese niño se convirtió en un hombre. Que trabajó durante años en un orfanato. Ayudando porque se sentía culpable por lo que le había hecho historia. Trabajó así durante años ocultando su rostro. Hasta que la reina lo reconoció. Historia está embarazada de un supuesto granjero. Cuyo rostro es todo un secreto. Lo único que es un hecho es que a Historia le arrebataron su libertad. Y su felicidad que antes tenía. Lo que está haciendo es únicamente por el bien de la isla. El episodio terminaría mostrándonos brevemente lo que está sucediendo con Levi y Seke en el bosque de los árboles gigantes. Los soldados de la legión pasan una noche muy tranquila bebiendo vino. En un principio no parece que haya nada raro en esta escena. O eso es lo que creemos. El episodio terminaría mostrándonos brevemente lo que está sucediendo con Levi y Seke en el bosque de los árboles gigantes.